Ahora, doctor Ruano, hemos visto que en ciudades como Cali se están empezando a recomendar y a aplicar algunos medicamentos, en específico la ivermectina. ¿Pasto está contemplando la aplicación de este medicamento y la recomendación de algún tratamiento específico para casos de COVID-19? Bueno, ¿qué es importante comprender de esto? Y muy buena la pregunta, porque la gente podría malinterpretar la información que a veces se publica en las redes sociales y que se cree que es una verdad. La ivermectina es un medicamento antiparasitario que se utiliza únicamente en las indicaciones establecidas por el médico tratante. De ninguna manera puede ser tomado aleatoriamente por las personas diciendo que es un medicamento que va a prevenir el COVID. Si existiera ese medicamento o esa vacuna, créanme que todo el mundo estaríamos ya hablando de ello y ya no solamente hablando, sino aplicándolo y haciendo lo que tenemos que hacer para evitar el contagio y para salvar cada vez más vidas. Entonces, la ivermectina en este momento se autorizó en Cali únicamente como un estudio de análisis y se está haciendo por infectólogos. Entonces, una vez tengamos los resultados que están trabajándose de manera acelerada en Cali, que se tardarán entre tres y cuatro meses, en ese momento podremos saber si la ivermectina nos genera algún tipo de resultados. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, no ha dado ninguna autorización para que la ivermectina sea tomada como un tratamiento de primera elección. No existe esa autorización, solamente entender que la ivermectina es un antiparasitario hasta el momento. Una vez INVIMA, el Ministerio de Salud den otro alineamiento, entonces se podrá recomendar este tratamiento para ser utilizado de manera general, con las condicionantes, por supuesto, de cada uno de los casos, que ya será un tema que el médico tratante tendrá en cuenta. Se podrá utilizar medicamentos diferentes a los que se vienen utilizando ahora como tratamiento en general del nuevo coronavirus cuando las personas se contagian y cuando tienen problemas de dificultad respiratoria en unidades de cuidados intensivos.